¿Qué es el Monumento de Zacatecas? Nos encontramos aquí a un amigo con su burro. Vamos a preguntarle qué es lo que vende, que él lo pueda explicar. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está? Hola, ¿qué? Bien, bien. ¿Cómo se llama usted? Isidro. Isidro, ¿de dónde viene? Hacienda Nueva. Hacienda Nueva. ¿Qué es lo que vende? Aguamiel. Aguamiel. ¿Qué propiedades tiene? ¿Para qué sirve? Para los riñones, pulmones y todo. ¿Cuánto cuesta el vaso? 15 pesos. 15 pesos. ¿Qué días son los que vienes acá? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y a qué horas trabajas? ¿De dónde extraes el aguamiel? Isidro Nueva. ¿Para eso? ¿Pero de qué? ¿Del maguey o de dónde lo extraes? ¿Del maguey? ¿Del maguey? ¿Y la gente lo sigue consumiendo en Zacatecas? Todos los días. ¿Sí les gusta? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a que nos sirvas un poquito para poder saborearlo. Miren, estos son los cántaros que él tiene y aquí trae el aguamiel. Miren, miren nada más. Nos vamos a echar uno para ver si nos cura todos los males que tenemos. Miren nada más. Entonces, aquí está. Ahorita me lo voy a tomar, pero sí comentarles que en esta ciudad de Zacatecas estamos sorprendidos, la verdad, porque hay tantas cosas que ver y sobre todo aquí con nuestra gente, miren. Nuestra gente trabajadora. Está muy rico, la verdad. Bueno, me lo estoy tomando. Ahí disculpe usted, no tengo quien me apoye. Pero esto es lo que pasa en la ciudad de Zacatecas. Aguamiel por las calles. Algo muy sabroso que extraen del maguey. Hacienda Nueva es una localidad que está muy cerca de aquí. Pertenece a Morelos, Hacienda Nueva. Es el municipio de Morelos. Está muy cerca de la capital. Pero es muy común encontrar a nuestros amigos aguamieleros. Es una tradición que no debe perderse jamás. Y hay que consumir lo nuestro, hay que apoyarlos. Como en este caso a mi amigo, que está aquí en pleno centro de la ciudad. En un momento más se irá con su burrito entre nopaleras y también pirules y huizaches. Que es lo que normalmente hay en los caminos de esta tierra de Zacatecas. Que es patrimonio cultural de la humanidad. Una ciudad con muchas tradiciones y con mucha cultura. Ahí les dejo este video a través del Arca de Nueva para todos ustedes. Vamos a seguir tomando aguamiel para que nos cure todos los males. Un abrazo desde Zacatecas. ¡Gracias!